Tenemos a los dioses con nosotros, a ver. Sí, pues vamos allá. Entonces es un billete que tú has examinado, no tiene nada especial, no tiene nada trucado. Y no tengo nada escondido en mis manos. Incluso voy a hacer que todo ocurra muy despacio, muy a cámara lenta. Y además todo va a ocurrir aquí en esta zona de aquí, para que veáis como el billete realmente se transforma en un billete de 5.000 pesetas. Todavía no, ¿eh? No. ¿Necesita tiempo? Un poquito. Va lento. Muy lentamente. ¿El truco está en doblarlo bien? Muy despacio, muy despacio, un segundico. Poco a poco. Entonces yo no sé si vais a notar ya cómo el color está cambiando del billete, cómo ahora ya cambia el tamaño y cómo ahora cambia el valor, porque ahora este es un auténtico billete de 5.000 pesetas. Yo creo que se merece un aplauso muy gordo. Ya sabes, Consuelo, de qué es lo que realmente vivo. Pero, ¿no? ¿Era mía las 1.000 pesetas? No, mira, casi... Bueno, sí, voy a tener... Tengo la intención de regalártelo. Solo la intención, porque tampoco voy a... Bueno, pues ya han visto. Es capaz de hacer aparecer así, porque sí, billetes de 5.000 pesetas, es mago. ¿Saben ustedes otra cosa? Yo no sé por qué tenemos la idea de que los magos llevan unas chaquetas muy grandotas llenas de bolsillos y que en esos bolsillos pueden meter cualquier cosa y que luego van sacando. Ustedes habrán visto a muchos magos que empiezan a sacar. Pues yo que sé, ¿qué podemos sacar? ¿Podemos sacar cosas de la manga? Bueno, la verdad es que es un tópico. ¿Es un tópico? Que los magos sacamos cosas de las mangas. No se sacan cosas de las mangas. ¿Yo puedo tocar las mangas? ¿Cuáles? Las suyas. ¿Cómo que las suyas? ¿Puedo tocarlas? ¿Te tratas de usted? Consuelo, que nos dé mucha gente. Yo personalmente yo sí uso las mangas, pero no mis mangas, sino que yo uso, por ejemplo, tu manga, pero van a pensar que estamos compinchados. Y esto yo le pediría a la señorita Soriano, si es posible, que venga aquí con nosotros. ¿Puedes sentarte aquí con nosotros? ¿Es posible? ¿No te importa? Nada. Gracias por tu ayuda. Vamos a ver qué es capaz de hacer José Carrón. De la señorita Soriano. Dinos, ¿tienes algo en la manga derecha? No. ¿Seguro? Nada. No tiene nada. Nada. Pues mira, ponla así, un momentito. Yo no tengo nada en mis manos. No tengo nada en mis manos. Solamente con dos dedos voy a mirar a ver si aquí dentro, aquí hay algo. Con dos dedos, ¿eh? Creo que sí. A juego. Un pañuelo. Qué bonito. Los magos son capaces de sacar cualquier cosa de la manga. No ya de la suya, sino de la de cualquiera. Exacto. ¿Se pueden sacar muchos pañuelos? Porque yo he visto a los magos que saltan un montón de pañuelos. Yo incluso me gustaría explicaros cómo lo hacen los magos para cambiar un pañuelo de color. Te voy a explicar. Me habéis pedido antes que explicase algo y yo lo explico hoy por la mañana. Entonces el secreto es que se usan dos pañuelos. Uno rojo y otro azul que tengo en el bolsillo. El rojo hay que esconderlo dentro de la mano izquierda, dentro del puño izquierdo. Pero fijaos que no va en la manga en este caso, no va en la otra mano, está justo dentro del puño izquierdo. Una vez que está dentro del puño izquierdo, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es no abrir la mano y si no se ve el pañuelo y queda mal. Mal. La segunda es que no asome la punta, porque si asoma la punta también se ve. Hay que tener cuidado. Atención que nos lo está enseñando, ¿eh? Bueno, pero tenéis el pañuelo rojo dentro del puño izquierdo. Ahora cogeis un pañuelo de color distinto. El mío es uno que tengo en el bolsillo. Lo debería tener, me llevo tantísimas cosas. Es un pañuelo verde. Pero recordad, el verde ahora está en la mano derecha y el rojo está en la mano izquierda, como se puede ver. Ahí. Sí, lo vemos perfectamente. Pero no dejéis que el rojo asome la punta, si no se notaría demasiado que está ahí. Cuidado. Increíble. Gracias, pero ahora llega el momento cumbre, porque ahora introducís el pañuelo rojo, el pañuelo verde en el puño y sacáis el rojo. Con lo cual la ilusión óptica es de que el pañuelo cambia de color. Introducís el verde y sacáis el rojo. Entonces hay un problema y es al terminar el juego si el público nota que en tu mano hay escondidos varios pañuelos. ¿Qué hacer? Yo recurro a una vieja frase tópica de los magos, que seguro que habréis oído, que es coger polos mágicos del bolsillo. Sí. Habrá cada vez. ¿Pero de los polos mágicos existe de verdad? Sí, claro. Es una ilusión, ¿no? No, no, es verdad. Ella dice, ahora en el bolsillo ha hecho algo. No, no, están ahí, están ahí, están todavía ahí dentro. Entonces al espolvorear los polos mágicos, uno de los pañuelos, por ejemplo, el... ¡Ey! Espera, no, todavía se va por ahí. Se escapa. Tiene que estar dentro. Por ejemplo, el rojo se va, desaparece, se marcha, fuera. Totalmente. El verde no, el verde no, porque se sigue para continuar el juego, ¿no? Porque se sigue. Aquí tenemos una botella. Sí. De momento tiene agua, pero yo voy a quitarle el agua. A ver. Se la voy a dejar así, señor Carrol. Bueno, perfecto. Usted necesita a don Emilio para algo, ¿verdad? Bueno, de momento... Pero sí, es posible que venga con nosotros, que se siente y eso es lo que se hace. No, me duele, Emilio, ¿por qué no traes su banqueta? Porque como ya me he hecho toda la manga... Me gustaría que te fueses, me gustaría que te... A la tarde, a ver. Examina la botella, a ver si la botella tiene algo extraño. Nada, nada. Está bien. Una gotita, pero nada más. Perfecto. Perfectísimo. No te marches todavía, porque te voy a ver que me dejes un milito más. Bueno. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿es de cristal sólido la botella? Sí, pero cuidado, a ver si se va a romper. Parece que sí. Sí, sí, sí. La segunda, la segunda. Tienen todavía gotas. Ya, ya se acabó. La segunda. ¿Se le ha practicado algún tipo de perforación a la botella? Nada. ¿No? Sí, tiene esta. Si no, no sería... Eso sí, pero esta no. Te he hecho una trampa gestual. Te he hecho una trampa gestual. Pero eso viene a decir que no tiene aberturas, porque aparte, la lógica normal no tiene ninguna otra. No tiene nada. Muy bien. Tengo para ti, Emilio, una moneda. Creo que llevaré por aquí una moneda. Voy a ver si... Es una moneda de tamaño grande, porque veréis que para este juego es importante que la moneda sea grande. Si fuese pequeña, el juego no tendría mayor valor, ni importa. Sigan atentamente, ¿eh? Sigan atentamente. Está aquí. Entonces, botella, moneda. Quiero que la examines, por favor, y nos digas si es una moneda normal, especial, medio dólar de plata. Sí, medio dólar de plata. Efectivamente. Perfecto. ¿Y tiene que ser medio dólar de plata? Sí. Es una moneda para que sea especialmente grande. Sí, sí, sí. Vamos allá. Vale. Bien, gracias. Medio dólar de plata y una botella de cristal. Medio dólar y botella. Quiero que sujetes... Sujeta un momentito el medio dólar para que no se lo haga mucho del cuadro. Quiero que sujetes la botella con las dos manos por donde yo sujeto, fuertemente, dejándome el centro libre. Sí. Fuertemente, ¿eh? Sí. Ahí. Ponte un momento así para que la cámara pueda ver la botella. Entonces, yo voy a... Ahí. Ahí. Ahí ya no se mueve. Yo la voy a golpear en el cristal. Y espero que la moneda lo atraviese y se introduzca dentro de la botella. Sí, sí. Lo voy a intentar, ¿eh? Atención que la moneda es más grande que el huevo que tiene la botella. Además, si ya tienes... Está sujetando los dos extremos de la botella, no puedo... Ah, pero espera, incluso... Vamos a hacerlo mejor por el fondo. ¿Puedo soltar la mano derecha? Bájala. Ahora, vamos a hacerlo por ahí para que ya la imagen sea súper clarísima, ¿eh? Yo voy a golpear ahí. Ahí, espera, perdona. La señorita suena tiene tapado el hueco de la botella por el que no cabe la moneda. Hijo mío. ¡Bájala, Dios mío! ¡Bájala, Dios mío! ¡Esta es la botella! ¡Esta es la moneda! ¡Está dentro de la botella! Un momento, Consuelo, porque quiero que se vea muy claramente que el implacable ojo de la cámara vea que realmente la moneda está dentro, que no puede salir, que está ahí, que está ahí, que se ve clarísimo. Pero hay quien puede decir, bueno, la moneda ha entrado, la moneda ha entrado, pero ¿qué hay que hacer para que salga? No hay problema. Queremos saberlo, queremos saberlo. ¿Has traído el martillo, Consuelo? No. ¿A quién se le ocurre venir a este programa sin martillo? Pero, bueno, no importa, improvisaremos. No, ya sé que los magos lo pueden hacer todo y seguro que puede sacar la moneda de la botella sin necesidad de martillo. ¿Me dejas las dos manos hacia delante, juntas en forma de cuenco? ¿Así? Un cuenco es así abierto. Así. Bueno, entonces voy a tratar de que la moneda acarque, ¿eh? Todavía, todavía está dentro. Trataré de que caiga tus manos, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. Quizás me salga ahora un poquito de pano, voy a hacer un momento brusco, pero... Vamos allá. ¿Es el método violento que se llama? ¡La moneda! ¿Quieres enseñarlo a todos? ¡La moneda y la botella! Increíble. Ustedes saben también otra cosa. Los magos de eso que se sacan de la manga, entre otras cosas, pues sacan cartas. Y hacen muchas cosas con ellas, muchos juegos. Yo sé que este hombre, que José Carrol, es capaz de gastar dos barajas de cartas en tan solo dos días. Las estropea. A ver qué puede hacer con las cartas. Enséñanos primero cómo se juega con las cartas. ¿Qué significan esos gestos? Pues eso de tirarlas así. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Bueno, hay diversas florituras con cartas. Pero vamos, yo preferiría casi mejor, casi mejor, que por ejemplo... Bueno, mezclo primero. Tenemos que ir rapidito, así que vamos a hacer algún truco. Voy a encerrar las cartas, quiero que sea muy claro. Le voy a pedir, por ejemplo, no hay cartas repetidas ni trucadas, más o menos se ve que no hay cartas especiales, falsas o trucadas. Entonces, Emilio, te voy a pedir que escojas una carta, pero para que sea al azar, yo te pasaré cartas así. Y tú cuando quieras, me paras, me detienes y me dices alto, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, adelante, por favor. Ya. Ahí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Muy bien. Pues esta carta que ha quedado aquí, aunque yo la vea, no importa, la vas a coger, la vas a mirar, la vas a recordar. Sí. Incluso la vas a enseñar, cogerla, por favor. Vamos a enseñarla para que la vea. Vamos a enseñarla a la cámara para que todos... Yo te tapo los ojos para que no vea ahí. No importa, no importa. Consuelo que esto no lo teníamos ensayado. ¿Va? Va. Está enseñando. Muy bien. Y ahora vas a hacer tú el juego. Vas a ser tú el protagonista de este juego, Emilio. Entonces, fíjate que quiero que quede claro, tú has dicho alto justo ahí. Si hubieses dicho alto un poco más tarde, la carta escogida habría sido alguna de estas. Claro. Si hubieses dicho alto un poco antes, habría sido alguna de estas otras. Has dicho alto ahí y se saca. Quiero que la cojas fuerte, pues por ejemplo así, con las dos manos, cógela en esta posición, igual que yo cojo esta mía. Así fuerte, con las dos manos. ¿Pero que se vea o...? Sí, pues no, para que te vean, porque ahora Emilio y yo, los protagonistas, entramos allá. Entonces, sin decir nada, muy serio, muy callado, muy en tu papel de protagonista, pues coges la carta, así como yo la cojo, más por el extremo superior, y sin decir nada muy serio, por el centro, por el centro mejor, sin decir nada muy serio, coges y la haces, chas, dos, adelante, la haces dos. Que sea muy claro. Está partido. No, espera, no, la rompas. Pues la ha roto. La ha roto. Era simplemente cogerla. Espera, espera, hacerla dos. Claro. Ha habido un problema, me temo. Espera. Que la ha roto. Te la has cargado, Emilio. Te la he cargado, está clarísimo. No, hombre, buena voluntad tienes, porque lo pones junto y dice, a ver si así no se nota. Pues así no se nota, ¿eh? Se nota, yo lo he visto, vamos. Que los magos también tienen sus trucos y a lo mejor, Emilio, acaba de chocar a José Carlos. Yo es que dije hacerla dos y hacerla dos, yo entendía, quizás aquí no se dice, pero hacerla dos, dos cartas. Dos cartas. Bueno. Aquí yo no tenía más su cuenta, clarísimo. Pues era un juego muy bonito. Lo hacemos otra vez. No, mira, ya que le has hecho dos, hazla cuatro. Por tu método, ya da igual, ya no importa. Pues mira. Emilio, aparta a usted cuatro. Ahí es la abundancia. Está regalante, mira. Incluso si puedes hacerla ocho. Sí, 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 ya ha puesto a romper. Nos ha dejado sin cartas, tenemos poco tiempo, así que vamos a ver si la carta acaba hecha añicos. Ya está, don Emilio, ya está. No, no, espera un momentito. Yo lo hago ocho. ¿Cuántas van, Emilio? Yo es que sé que si los pones todos juntos, si los pones todos juntos es más sencillo. Hecha añicos. Hecha añicos. ¿De fin? Una pregunta, Emilio. ¿Cuántos tienes? Creo que ocho. Uno, dos, tres. Ocho, ocho, uno, cinco, seis, siete, ocho. Era broma, era broma. Pon la mano sobre, acerca tu mano, por favor, ponla así en una palma. Entonces esto que ha ocurrido aquí hoy es un, no está en la cámara, es un carticidio. Pero yo quería dejar, de acuerdo de este pequeño crimen que guardas algún trocito fuerte en la otra mano, fuerte, en un puño fuerte para que no piensen que lo cambias o haces algún tipo de trampa. Muy bien. El resto de los trozos, ya vamos a tratar de arreglar esto rapidísimamente. Esto no estaba previsto. Difícil lo veo. Voy a envolverlos dentro de este papel que va a ser un poco el sudario de este cadáver de carta y quizás, quizás por error mío. Tengo que advertirles que esto no estaba previsto, que está improvisando totalmente porque don Emilio ha roto la carta. Con solo vamos a ello. Con solo, si me interrumpes no podemos hacerlo. De prisa. Yo pongo los trozos dentro del papel. Sí. Más o menos. Los veo, sí. Dentro, este pequeño paquetito de trozos quiero que, por ejemplo, tú misma con dos de dos lo guardes así en alto. Sí. Ahí. Los voy a utilizar. Ah, pero si tuviese un cigarrillo mío, cuidado que sale el humo de un cigarrillo. Si tuviese uno mío vais a pensar que es un cigarrillo trucado, que tiene algún tipo de trampa especial. Pero Emilio, por favor. ¿Quieres un cigarro? Un cigarro. Es posible cambiar el trozo de forma que no se vea la marca, que no tengamos problemas. Vamos a ir de prisa, no tardamos mucho, ¿no? Este cigarrillo. Sí. No otro. No estamos con pinchados. Yo antes no te dije, dame un cigarrillo. No, no, no. Nada. A ver qué es capaz de hacer, José Carlos. Vamos a tratar de que con el humo de este cigarrillo... Espera, necesitaría un... ¿Qué quiere? Un mechero. Ahí te tienes aquí un mechero. Vamos allá. Vamos a ver qué es capaz de hacer con estos trozos totalmente improvisados. He dejado los trozos totalmente improvisados. Vamos allá. Entonces vamos allá. Siete trozos, por esto que guardas tú uno en tu mundo. Yo tengo uno aquí, sí. Va. ¡Guau! Anda. Se fueron, se fueron. ¿Y ahora qué pasa? Se fueron, totalmente. Anda. Entonces si se han ido, se han ido, tiene que ser a otro lugar del espacio. Entonces quiero que veáis que no tengo nada más escondido en mis manos. Tú me diste tu cigarrillo. Sí, sí. No lo estamos con pinchados de nada. No, por eso que no. Y entonces yo creo que algún trozo quizás está dentro del cigarrillo. Espero, no lo sé. Entonces no tengo nada escondido, no tengo más trozos, no más cartas, no más cigarrillos. Voy a abrir el papel que envuelve al tabaco para ver si caen cenizas, caen... Y parece que se ve algo, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Se ve, se ve. Están los trozos en el cigarrillo. Espera, espera, espera un seguito, Consuelo, porque parece que se han juntado, parece que esto es... Forman una especie de... Es como una carta. Una carta recompuesta. Ahora, un segundo, ¿cuál era la carta que escogiste, Emilio, por favor? Era la dama de diamante. Dama de diamante. Es esta carta, misteriosamente, es la dama de diamante recompuesta. Por favor, le falta el trozo de don Emilio. Porque le falta un trozo. Tú guardaste uno en tu mano izquierda. No, lo tengo aquí, va, no se me va a dar igual. ¿Quieres tú mismo acercar tu mano derecha para comprobar si el trozo encaja con el que le falta? ¿Abra, don Emilio? Abra, don Emilio. ¿Abra, don Emilio? ¿Abra, don Emilio? Ese es el. Ahí es. Perfecto. Lo tuyo a ver. Lo tuyo a ver. Lo tuyo a ver. Lo tuyo a ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un segundico. Poco a poco. Entonces yo no sé si vais a notar ya como el color está cambiando del billete, como ahora ya cambia el tamaño y como ahora cambia el bar. Solo la intención porque tampoco voy a... Bueno, pues ya han visto, es capaz de hacer aparecer así porque si billetes de 5.000, pues estas es mago. ¿Saben ustedes otra cosa? Yo no sé por qué tenemos la idea de que los magos llevan unas chaquetas muy grandotas llenas de bolsillos y que en esos bolsillos pueden meter cualquier cosa y que luego van sacando. Ustedes habrán visto a muchos magos que empiezan a sacar calor porque ahora este es un auténtico billete de 5.000 pesetas. Yo creo que se merece un aplauso muy gordo. Ya sabes, Consuelo, de qué es lo que realmente vivo. Pero, pero, ¿no? Eran mías las 1.000 pesetas. No, mira, casi... Bueno, sí, voy a tener... Tengo la intención de regalártelo. Pues yo que sé qué podemos sacar. ¿Podemos sacar cosas de la manga? Bueno, la verdad es que es un tópico. Es un tópico. Se dice que los magos sacamos cosas de las mangas. No se sacan cosas de las mangas. ¿Yo puedo tocar las mangas? ¿Cuáles? Las suyas. ¿Cómo que las suyas? ¿Puedo tocarlas? ¿Qué tratas de usted? Consuelo, que nos vemos... No, no toque allá nada. Vamos a ver que tenemos a los dioses con nosotros. Sí, pues vamos allá. Entonces es un billete que tú has examinado. No tiene nada especial. Nada, un billete normal. Yo no tengo nada escondido en mis manos. Incluso voy a hacer que todo ocurra muy despacio. Muy a cámara lenta. Y además todo va a ocurrir aquí en esta zona de aquí. Para que veáis cómo el billete realmente se transforma en un billete de 5.000.